No puedo No puedo olvidarlo Quiero pero no puedo Donde manda el corazón No manda la razón Aidehuaman Y su inspiración de amor Aquí estoy otra vez Aidehuaman Con amor Pega esa vueltita Vueltecita Pega esa vueltita Vueltecita Pega esa vueltita Mamacita Así mi amor Así mi amor Así mi amor Pega esa vueltita Quiero Quiero No puedo Quítame la vida Arrán Arrán Música Muchas veces Música 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 Música